Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el tema de Barahona pica y se extiende. En Barahona, lo que nosotros llamamos el tumbe de Barahona, es un comentario anterior que hicimos. Y yo pienso que la misma fiscalía a nivel nacional, Jenny Berenice, la procuradora fiscal para la persecución del delito, debería ser de este caso un caso nacional, y no tratarlo como yo veo que se está tratando, como a nivel local, porque tiene las dimensiones para hacer un caso nacional, incluso para darle un nombre, y ese sería un nombre ideal, el tumbe de Barahona. Porque lo que ha ocurrido allí en Barahona, señores, es algo realmente espectacular. Nosotros lo narramos en el comentario anterior, de cómo se produjo el tumbe de esa droga, que había llegado por las costas de Barahona, por la zona de Salinas, en el Distrito Municipal Central. Y entonces una patrulla integrada por 11 miembros fue a buscar, a perseguir a los que traían la droga por un bote, por bote, y entonces lo que hicieron fue ahuyentarlos para quedarse con la droga. Cargaron la droga en la misma patrulla policial y la llevaron a un lugar, se habla de un lugar ahí, Bauruco, que dicen que hay la finca de un general, que yo creo que por ahí debe también extenderse la investigación. Y ahí se repartieron la droga, se dieron dos paquetes a cada uno de a 10 kilos. Imagínense, la droga está, esta droga está valorada al precio de aquí, que lo valoran el mercado negro, en alrededor de 260 millones de pesos. Y ellos entonces se las repartieron en especias, un reparto en droga, en cocaína, que luego entonces averiguaron que un señor en Paraíso, en el municipio de Paraíso, de Barahona, compraba la droga. Parece un traficante de esos conocidos, incluso dieron el nombre de él, que ahí también debe extenderse la investigación de la Fiscalía. ¿Por qué ese señor compraba esa droga? Todo el mundo sabe que Barahona ha sido una cota predilecta para los importadores de droga, desde Colombia, desde Bolivia, desde Sudamérica, que es donde se trae básicamente esa droga, la cocaína. Y entonces en Barahona siempre se ha hablado que la bombardean incluso por avionetas y que van los beneficiarios y la buscan como si fueran pescadores en pequeñas embarcaciones y la llevan a la costa. También se han dado casos fortuitos de personas que están bañándose en la playa y de repente ven un paquete y cuando van es cocaína. Entonces esa cocaína, señores, que llega a Barahona, la compran. La compran, claro, a precio de vaca muerta. Dice el cabo, el cabo Esteban Armando Félix Batista, que fue el cabo que fue secuestrado. Dice que él la vendió, le dieron 10 kilos y él lo vendió a 200 mil pesos cada uno. Le dieron 2 millones de pesos. Pero fíjense ustedes, si usted calcula los 10 kilos por el 2 millones de pesos, los 400 kilos vendrían siendo alrededor de 80 millones de pesos. Es una droga que está valorando en 260 millones de pesos. Imagínense ustedes el negocio que hizo ese señor de Paraíso que compró esa droga. Entonces este caso está siendo ventilado en el tribunal de Barahona, de la jurisdicción de Barahona. Y en el día de ayer, pues, pospusieron, aplazaron la medida de coerción que está solicitando la Fiscalía de Barahona de 18 meses y declarar el caso complejo. La aplazaron para el martes de la próxima semana. Por otro lado, también llevan a cabo otro juicio que también fue puesto para la semana que viene, de los acusados del secuestro del cabo. Porque también el secuestro del cabo fue también espectacular. Él venía de Paraíso, de haber vendido su droga, y en el puente, él narra que en el puente ahí, que después de que usted cruza de Paraíso hacia Barahona, él venía en su motor, con los 2 millones de pesos, entonces lo interceptaron. Lo interceptó una jipeta Tahu. Imagínense, una jipeta Tahu. Que son jipetas nuevas, porque es un vehículo nuevo que ha venido al país. Recientemente, que son jipetas que cuestan, qué sé yo, 70 mil dólares. Jipetas de alto vuelo. Y entonces le vadió la jipeta Tahu, pero más atrás, entonces lo interceptó un carrito sonata. Y en el carrito sonata, para sorpresa, venía una oficial, la hija, una oficial de la policía, que era hija del jefe de asuntos internos de la Policía Nacional en Barahona. Que era el que tenía a su cargo la investigación de ese caso. Porque ese caso ocurrió, ocurrió en abril, en noviembre del año pasado. No fue ahora. Ahora fue que se descubrió por el secuestro del cabo. Que fue secuestrado ahora a principios de noviembre. Y entonces, ese problema que encontraron este hombre, amordazado y lleno de golpes de la policía, entonces comenzó a investigar y resulta que era de ese caso que se había dado el año pasado. Entonces, ese cabo, esa, esa, la hija del jefe de asuntos internos que tenía su cargo, la investigación del caso. Que se lo había puesto a su cargo el mismo jefe de la policía actual, que estaba en ese tiempo de comandante en Barahona. Lo había puesto a investigar el caso. Entonces, la hija de él, con su esposo, interceptan a este cabo que venía de este paraíso y lo encañonan. Lo encañonan con pistola glóico y con fusiles de asalto. Y lo apresan, lo llevan a una finca que dicen en Bauruco. Yo no sé si es la provincia de Bauruco o Neiva, verdad, la que está al lado, o Bauruco, una zona de una montaña que le dicen allá en Barahona. Lo llevan ahí a esa finca y lo, y lo, lo secuestran y lo obligan a que, a que entregue, ellos pedían cinco millones de pesos pensando que él había vendido su diez kilos de cocaína, habían vendido, pero lo había vendido por apenas dos millones. Pedían cinco, pero él decía, no, yo nada más tengo dos y ya gasté trescientos mil pesos. Entonces, devolvió un millón setecientos mil pesos a esos secuestradores. Ahora, todo eso, hay catorce, catorce implicados, policías implicados en este caso. Para un guión de película. Para un guión de película. Efectivamente, catorce policías implicados, pero no hay más nadie implicado. Y este caso, estimada Jenny Berenice, me voy a referir a ella porque ha sido la protagonista de toda esta persecución contra el delito en los últimos, en los últimos meses. este caso da para un hombre, el tumbe de Barahona y para que se ha tratado como un caso nacional y que se investigue y se amplíe, se amplíe radio de acción porque vamos a castigar a los policías, ok, y vamos a castigar a los que secuestraron al cabo, los policías que participaron en el tumbe y a los que secuestraron al cabo. Pero, y eso que ellos mencionan, el general ese de la finca donde se repartió el dinero y el que compra la droga en paraíso, ¿lo vamos a dejar ilesos? ¿Ilesos? No, Barahona todo el mundo sabe que es un ícono del tráfico de droga en la República Dominicana, entonces empecemos por ahí, vamos a limpiar eso definitivamente ahí, vamos a ampliar este caso. De manera que yo le sugiero a la procuradora fiscal, Jenny Berenice, a la eficiente procuradora fiscal que asuma este caso y lo lleve hasta las últimas consecuencias. Y que amplíe las investigaciones de suerte que podamos definitivamente dejar a Barahona un poco limpio de este flagelo. Porque lo que está viviendo Barahona y sus municipios, señores, es un infierno en este momento. La gente allí se queja de que no hay tranquilidad. En Barahona no hay tranquilidad. Paraíso, ese paraíso de que se habla que hay uno que compró la droga. Eso está, tiene costa, tiene una amplia costa y bellísima, por cierto, de mares azules, arena blanca, una costa preciosísima preciosísima desde el punto de vista turístico. Pero también ahí hay historias de tráfico de drogas espeluznantes. Y acá a rato se desaparece un joven y que no se sabe dónde está y es que lo secuestran o lo matan. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para darle un nombre a ese caso y ampliar las investigaciones de suerte que no solamente sea lo interno de la policía que se castigue, sino también que Radio de Acción se amplíe. Gracias. 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 Gracias.